Mi nombre es Karina Díaz, tengo 45 años, estuve un año sin empleo. Me tomaron los datos para la base de datos de la municipalidad. Después de varias entrevistas, me seleccionaron para una empresa donde hacen indumentaria de trabajo y equipos de seguridad. Y la verdad que me sorprendió que me hayan llamado a la municipalidad porque uno piensa que los puestos de la municipalidad son o por puestos políticos o por selección de gente que acomodan. Y la verdad que me llamó la atención porque gracias a la municipalidad conseguí este empleo.